¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues este video se lo hago para las personas que van a vender una casa. Es importante que sepas que si vas a vender tu casa, vas a tener que pagar impuestos. Bueno, sí o no, depende de la situación. Porque si vas a vender tu casa y en los anteriores tres años no has vendido una casa que esté a tu nombre, entonces tienes tú una oportunidad de exentar el impuesto sobre la renta, el ISR. Ese impuesto es el que pagan los vendedores porque el SAT considera que la venta de tu casa es como si fuera un negocio y dice, oye Marcelo, que yo no me dedico a vender casas, no importa, se considera como si fuera un negocio. Entonces lo que hace el SAT es, dice, bueno, te costó dos millones la casa, la vas a vender en cinco millones, entonces son tres millones de pesos tu ganancia, sobre tres millones no vas a pagar impuesto. Oye Marcelo, es mucho dinero. Sí, yo lo sé. Entonces hay una exención de impuestos, o sea, la ley dice, bueno, que si es tu casa y en los últimos tres años no has vendido otra casa, entonces de esa puedes exentar el ISR, o sea, no pagas impuesto. No pagas el impuesto sobre la renta, que es el impuesto más alto que hay. Y pues qué bueno, ¿no? Pero dices tú, pero entonces si vendo lo que sea, aplica o cuáles son las limitaciones. La limitación es que puedes exentar hasta 700 mil UDIs. El día de hoy, el UDI costa 7.55 pesos, por lo tanto, por 700 mil los da 5 millones 285 mil pesos, que es lo que puedes exentar. Y eso qué significa, que si vas a vender una casa, este, de alto valor, de su, uy, qué padre, ya no pagué impuestos, eh, no, momento. Resulta que tiene la limitante que les acabo de decir, entonces si vas a vender una casa de 50 millones de pesos, pues le vas a descontar, pues el, el, el costo de adquisición, cuándo te costó, este, todo lo que ya le hayas metido, por ejemplo, y aparte le vas a quitar los 5 millones 285 mil pesos, y de lo que te quede, eh, restante, pues es la ganancia, ¿no? Entonces la ganancia, sobre esa ganancia vas a pagar impuestos. Entonces, oye, ¿qué es mucho ganar? Pues es que es, así es como funcionan las leyes mexicanas, el impuesto sobre la renta, sobre tu ganancia. Entonces es importante que sepas todo esto, para que no te lleves sorpresas al momento de venir a tu casa, lo primero que tienes que hacer, mi recomendación es, hacer primero una corrida, que te asesore el asesor inmobiliario o el notario que traigas, para que te den más o menos un aproximado de cuánto es lo que tendrías que pagar de impuestos. Y como te das cuenta, todo esto es con base en el valor del inmueble. Entonces lo que te recomiendo, desde un principio, es que hagas un avalúo, obviamente con un profesional, como nosotros, que tenemos cédula profesional de evaluador, que somos corredores públicos, este, y te hacemos un avalúo, o que te hagan un avalúo bien hecho, en forma, para que puedas dar tu inmueble a un valor justo, un precio justo, y también pues pagues impuestos justos, ¿verdad? Porque si haces algo que no está bien hecho, pues podrías pagar demasiados impuestos que no correspondan a la realidad, ¿verdad? Pero bueno, ese sería mi consejo para ustedes, que van a vender su casa, o que tienen la idea de vender su casa, pues que lo revisen antes, para que no se viven sorpresas al momento de que les acuden el pago del impuesto. No me queda más que despedirme, e invitarlos que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, Corredoría Pública 31 de Nuevo León, y en YouTube, igual, Corredoría Pública 31 de Nuevo León. Muchas gracias. Bye, bye.